Solamente yo quería decirte por si no lo sabías que estoy pensando en ti a cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo Y muelo contigo Déjame decirte que, que te quiero Compacto como yo hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Haces este amor que no se rompe No me cansaré de arrepentírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Compacto como yo hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de arrepentírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh Música Este, y pues al principio no nos caímos bien Y, y pues nos miramos otro par de veces Y pues poco a poco se fue dando la relación De ella me gusta todo, su personalidad Todo, todo, no hay una cosa que diga yo no me gusta de ella Su madurez, ella me ha enseñado muchísimas cosas El primer recuerdo que me hace muy, se me hace muy este Que no se va a olvidar de ella ni a mi es cuando La primera vez que me cocinó, me cocinó algo Y lo que me cocinó, ninguna cosa la que me cocinó me gusta Pero, me la comí Sí, fue una sopa de almeja y aguacate Y no me gusta el aguacate ni me gusta la sopa de almeja Y, y este, le hice yo Hey, está rico, pero yo no quiero Me dice, si te gusta, come, come Soy muy feliz a tu lado Muy, muy feliz Te amo Y estoy muy, 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 muy Muy emocionado Nervioso Por, por el paso que, que estamos dando Y, y que estábamos esperando Este, ah, otra cosa Gracias por, por aguantarme Por, por ayudarme Ah, por estar conmigo cuando, cuando te necesitaba Te necesité Ah, muchas, muchas gracias No sé, no sé Ah, solo, solo sé que te amo Y, 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 y que te voy a hacer feliz Que, que este paso que vamos a dar Es, es, es para adelante Es para, para, para Para todas las cosas que tú y yo hemos hablado Se nos hagan realidad Los sueños que hemos tenido Ah, hacerlos realidad Este, y pues a darle para adelante Ah, ah, a construir nuestros sueños Nuestras metas que, que muchos, ah Por, por estos años tuvimos hablando Tuvimos planeando Que, que, que ya se llegó Y que, y que lo bonito es que las vamos a hacer juntos Ah, te amo mi amor Ah, te amo, te amo Y, y, y ya no puedo esperar para que seas mi esposa Quiero decirte que Que, que esperé por Tanto tiempo Este momento Y que, que muchas gracias Muchas gracias por, ah Por existir en mi vida Muchas gracias por Por ser la persona que has sido hasta este momento conmigo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que Que eres el hombre Que siempre imaginé Desde que yo era una de las, adolescente Ah, siempre imaginaba Con, con Casarme con una persona como tú Ah De no encontrarle defectos De no encontrarle Errores Ah Sabes, en ti he encontrado El hombre que tanto, que tanto quería Que tanto deseaba Que le pedía a Dios Que llegara a mi vida Se cumplió un sueño Se cumplió un sueño en mi vida Y también se cumplió una promesa Que yo le hice a mi papi Hace muchísimo tiempo Y hoy me hace tan feliz Y tú eres El 99% De esa felicidad Porque Lo estamos cumpliendo Ese sueño mío Y esa promesa que yo le hice a mi papi Que para mi mi papi es Es el ser más Preciado Mis padres son los seres más preciados El oro más valioso Deseo Deseo Y le pido tanto a Dios Que Que nos tome de la mano Y que Siempre Siempre tengamos Esa valentía De De salir De salir adelante No importa Te escogería Como Como mi Como mi novio Mil veces Y le doy tantas gracias A la vida De que No sé Pude Pude haberme casado Desde hace muchísimos años Y Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a la vida Que Que no llegó El hombre O que O que no llegó Una persona Que llenara Lo tanto que Lo que yo buscaba Lo que Lo que yo buscaba En un hombre Porque Gracias a eso Pues Llegaste tú Y Y de ti Si no tengo La mínima Pregunta En lo absoluto Sé que te amo Y Y que te amo Que Eres lo más bonito Que me ha pasado Que Que te amo 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 Gracias por ver el video.